Hay amores que se han ido, otros por la inconsciencia perdidos Unos que se odian, algunos prohibidos, pero tú y yo quedamos para siempre amigos Porque si nos quisimos tanto y tanto, habrá necesidad de guardarnos rencor En realidad no eres perfecta ni yo un santo, pero vivimos otra cara del amor Fue en diciembre, diciembre el destino, te regalo tus ojos una tarde del sol Ya no nos amamos, no así con el cuerpo, pero te quiero y te deseo lo mejor Quiero desearte feliz navidad, y cada diciembre por la eternidad En su momento me quisiste como yo, nuestro amor no se ha muerto, solo se transformó Quiero desearte feliz navidad, en cada diciembre por la eternidad Te deseo bien, que seas feliz, te quiero de cora y siempre será así Fue en diciembre, diciembre el destino, te regalo tus ojos una tarde del sol Ya no nos amamos, no así con el cuerpo, pero te quiero y te deseo lo mejor Quiero desearte feliz navidad, en cada diciembre por la eternidad En su momento me quisiste como yo, nuestro amor no se ha muerto, solo se transformó Quiero desearte feliz navidad, en cada diciembre por la eternidad Te deseo bien, te deseo que seas feliz, te quiero de cora y siempre será así Pues al final, dimos lo que teníamos dentro En mi vida un día fuiste el centro, aunque a mi lado no estás Yeah, yeah Yeah, yeah It's your boy Quiero desearte feliz navidad En cada diciembre por la eternidad Te deseo bien que seas feliz Te quiero de cora y siempre será así